era simbolizado con el maíz y el ciclo de el descenso de la semilla abajo de la tierra el tiempo que está ahí hasta que se abre era el ciclo de la muerte y la resurrección del Mesías y eso está tipificado una y otra vez en los vasos mayas y en los códices y demás claro, no le llamaban Mesías le llamaban como? el náhuatl? no, no, ese es un nombre atrás al Cristo, al Mesías, al avatar como le llamaban? el náhuatl, el náhuatl, el náhuatl, etc la siguiente cosa fíjense que otro elemento típico del náhuatl es la arquitectura la arquitectura no era de uso no estaba al servicio de lo civil sino del biólogo es decir, en estos edificios no vivía la gente ya la gente iba a hacer cultos o a recibir clases, cosas así luego, el esfuerzo era enorme para hacer este tipo de arquitectura porque imagínense construir pirámides y demás bueno, hay que calcular resistencia de material resistencia de suelo un montón de cosas que ni idea tengo porque no soy de técnico en esto ahora bien por lo que puedo ver esta sociedad estaba involucrada en un esfuerzo gigantesco de construcción póngase a pensar, por ejemplo cuando un arquitecto hace un edificio qué plazo le da al edificio si es un edificio muy bueno muy bien hecho se le da 150 años pero estos arquitectos que diseñaron esto pensaban en 5 o 10 mil años antes de que se cayera la estructura puesto que para ellos la función de la estructura no era utilitaria no es como ahora que construimos por utilidad material práctica ellos construían principalmente para dar un mensaje y ese mensaje era a futuro era a miles de años podríamos pensar que es un mensaje de ego puesto que esa pirámide es más fálica no puede ser yo estuve aquí y lo hice bien a ver si puedo hacerlo igual que yo más o menos así pero además ese es el gancho del mensaje además había mucha información importante que podemos rescatar por ejemplo nomás en esta pirámide ustedes saben bueno, los que han visto las animaciones que están llenas de información astronómica que ya no tienen nada que ver con el ego de una cultura mucho menos se explica un conocimiento acumulado y de ese modo quedó fijo durante milenios digamos que nosotros ahorita no tuviéramos desarrollo en astronomía pero bastaría con estudiar a profundidad Ana, vos para recuperar conocimiento astronómico ese es el modo como una cultura pues alimenta a la siguiente siguiente pregunta otra cosa muy importante que es un desarrollo material fue la organización urbana porque no se trata solo de construir grandes edificios simplemente organizarlos y eso de hecho todavía más importa puesto que los edificios se ven por encima pero por debajo tienen que ver todo tipo de cosas sistemas de acamparillado una pirámide digamos una pirámide de estas grandes de Teotihuacos por ejemplo puede tener kilómetros y kilómetros de tuberías de barro uno no las ve pero si no fuera así no se desahogaría y eso ya no existiría ¿Ven? y una ciudad todavía más importante ahora que vamos a descubrir por ejemplo una presa oculta bajo una ciudad en la zona maya se hicieron los embarses y se cubrieron y ahí había estado los edificios para garantizar de hecho había un embarse estratégico secreto para caso de contingencia es decir otra cosa si haces una ciudad tiene que planificar los caminos la comunicación tiene que planificar por donde viene el viento por donde van a poner los hornos para que no se te tisnen las casas un montón de detalles como van a suministrar comida les pongo un ejemplo en Teotihuacos no se pudo tener 150 o 100 mil personas ahora lo consideramos ciudad los que vivían en el centro no tenían la menor posibilidad de comer vegetales si no había todo un sistema de abastecimiento una cadena además bastante larga desde el productor hasta el consumidor final todo eso hay que tenerlo en cuenta al hacer una ciudad de hecho las primeras ciudades urbanizadas desde el punto de vista moderno con cuadras de ángulos rectos y demás surgieron en Anábal eso es algo que debe recalcarse la siguiente por favor también soluciones muy específicas como por ejemplo se especula que este es el primer puente de su tipo en el mundo hoy solo quedan las ruines si está bien reconstruido es de una osada tremenda desde el punto de vista arquitectónico está incluso en el río sumacita en la zona maya realmente impresionante no se trata solo de tirar una puerta y colgarla hay que hacer un estudio de contrapesos y tensiones y demás un estudio fuerte porque puede pasar una multitud de pronto por ahí no es tolerable que eso se caiga también por ejemplo acabamos de descubrir una presa sofisticadamente hecha con varios muros en la forma exacta para resistir la presión del agua en la zona de Ticaluz muy grande además un envase grandísimo una presa digamos como las grandes que se construyen hoy lo cual nos está hablando de que la sociedad cuando quería se organizaba y hacía cosas hay luego ciertas carencias extrañas en la civilización de Anábal uno se pregunta por ejemplo no hay rueda o se reserva para los juguetes es obvio que el concepto de la rueda o si existía pues el solo calendario ya era una rueda era muy evidente pero de punto de vista utilitario una rueda solo se reservaba para juguetes yo pienso que la respuesta es que faltaban animales de tipo en el caso específico de la rueda porque bueno no es lo mismo jalar una carreta entre humanos tienen que hablar la carga y además la carreta a que luego se me animan ¿no? otra carencia interesante es la del hierro se ha hablado de que los anahuacas no fueron capaces de fundir el hierro pero esto no es posible primero porque de cuando en cuando se aparecen objetos de hierro perfectamente fundidos y modelados como la primera brúgula ormeca que se controló ahora es un objeto de hierro fundido luego si se había fundido segundo porque fundían platino funde de mil grados por encima de ellos un día lo trabajaban luego no se trata de un déficit tecnológico sino pienso a mí que era una cuestión de mercado el hierro tiene una función principal para cuchillos y los cuchillos se hacían tan baratos pero tan baratos no había visto fabricar cuchillos en obsidiana y te podías comprar una veintena por un par de pesos entonces como que inhibió el desarrollo de la otra industria es la idea que tengo adelante siguiente otro elemento tecnológico importante fue el desarrollo de papel que permitió papel y escritura generar un libro esto es difícil recalcarlo lo suficiente han sido pocas las culturas que han desarrollado escritura papel y libro casi todos tienen esos elementos pero siempre copian realmente en el mundo son muy pocas las culturas quizás la china la sumeria y no sé si la egipcia quizás fueron las que desarrollaron por sí mismas y sin influencia ajena escritura formas de papel o el equivalente y después la idea de coser eso en libros luego este logro es tremendo por lo siguiente permite recoger la información con fidelidad no es lo mismo confiar en la memoria que la mujer por el escrito una de las ideas que tenemos que sacarnos a la cabeza es que los anahuacas eran una civilización sin escritura no eran una de las culturas del libro se llaman así culturas del libro aquellas que desarrollan culto por el libro y que además llegan a tener libros sagrados es decir es necesario en el rescate de las raíces y de la entidad rescatar justamente ese elemento el que le da garantía a la transmisión de conocimiento los libros los libros son fundamentales en el proyecto Torte Caín la transmisión de boca o oído es tremenda tiene 150 mil quizás hasta 2 millones de años de desarrollo es tremenda y va a seguir estando ahí pero la sofisticación de ser libros es una cosa muy especial ha surgido pocas veces en la tierra y es de los logros que no deben desaparecer les pongo un ejemplo lo que tiene este cómice no se podía recitar de vocabulario así de sencillo hay que escribirlo es una investigación científica con números con cálculos de más está ahí escrito puedes hacer la investigación pero recitarla de vocabulario no tiene sentido porque no se trata de un mito de una leyenda de la historia de nadie es un cálculo astronómico eso tenemos que recuperarlo aquí les puse un ejemplo de la más antigua escritura descubierta en Anáhuo una tableta omeka de hace 3000 años es como del siglo X al XII antes de Cristo se llama Lápida de Cascaján ya entonces la escritura aparecía en renglones lo cual indica y ya aparecía aquí en el centro un elemento que se llama este barra zodiacal que representa planetas eso indica que hay un desarrollo previo bastante amplio de la escritura porque la escritura no surge así con renglones y con glifos ya completamente elaborados teniendo en cuenta el número de glifos se deduce que la escritura es silábica es silábica no jeroglífica si son jeroglíficas tienen muchísimos glifos y son complejos pero si es silábica tienen pocos glifos y son relativamente simples todavía no se ha desfrado por supuesto no se sabe la lengua que ha hablado con metas el día que se sepa con exactitud se podrá leer la siguiente cosa otro elemento material importante porque le daba dignidad a la vida eran las artes las artes bueno no quiero explayar donde se dice que los mesoamericanos redescubrieron las artes en todo su sentido los murales los frescos las estatuas la cerámica el desarrollo de las artes en mesoamerica fue paralelo por completo del mismo mundo no hay ningún reciclo ni de acá ni de acá para allá es decir lo que se consiguió aquí se consiguió desde cerca y esto es algo que vale la pena por lo siguiente miren no se trata de exacerbar una cultura o de sentirse superior por pertenecer a determinada cultura finalmente superior es que hizo la pieza su herederos nada ok es que la hizo es el que tiene el valor se trata de ser inteligentes de aprovechar el conocimiento de aprovechar una herencia si te heredan algo y no lo van a aprovechar ¿qué te están heredando? te están heredando sutilezas te están heredando la posibilidad de elevar la vida de refinar la vida no se trata de caer de rodillas frente a esas creaciones y de sentirse muy especial porque alguien en tu pasado si es que fue en tu pasado hizo las creaciones se trata de aprovecharlas fíjese que el único modo de percibir el significado de una cosa es contrastándola contra otra cosa los significados son puntos de comparación los significados solo existen en la comparación ¿qué significa esto? la única manera de apreciar objetivamente ¿qué significa cultura? es pudiendo comparar dos culturas que nacieron desde cero que llegaron a grandes realizaciones científicas artísticas y demás desde cero por separado porque aquello que es común entre esas dos modalidades es esencialmente humano aquello que no es común podemos ponerlo en el cajón de los sospechosos por lo tanto es una enorme ventaja que se haya desarrollado civilización en América porque permite entender la civilización como todo en el viejo mundo y al revés este es el tipo de análisis que hace falta para poder por ejemplo desarrollar propuestas sociales y políticas y económicas viables no puede hacer una propuesta sociopolítica y económica que sirva para algo si solo estás viendo por ejemplo la historia de los pueblos del centro de Europa o de Europa Occidental como hizo Carlos Marzo con todo su cariño le dedicó a años la vida entera le dedicó a eso pero solo conocía una pequeña cantidad de pueblos una pequeña cantidad de historia lo más para atrás que le daba su memoria era la época romana bueno aquellos eran esclavistas y ahí empezamos empezamos por los esclavistas no tenías ni idea que ese humano había de dos millones de años en la tierra y de que pueblan todo el mundo y de que no pueden meter a los chinos en el modo asiático de producción como si fueran un subproducto humano no se trata de eso hay algo que nos hermana a todos que nos unifica a todos y eso es lo que hay que estudiar para encontrar soluciones que sean aplicables para todos pero no irnos por una parcialidad siguiente cosa desde el punto de vista ya ideológico lo principal que produjo Anáhuac fue la tortequilanta escrita por el padre Molina como el arte para vivir vamos a salirnos de la idea de que la tortequilanta es un producto de un pueblo específico los tortecas eran todos los anahuacas cultos según dijeron los propios mexicas y los propios informantes náhuac según dijeron los propios mexicas es decir en la actualidad no importa lo que digan los antropólogos quienes sabían lo que eran los tortecas eran los náhuac los informantes prehispánicos porque ellos le dieron el nombre al torteca entonces ellos sabían que significaba la palabra y lo que ellos quisieron decir con esa palabra quedó recogido se dice que la serpiente plumada será apodada en torteca por causa de su obra y creación estamos viendo una palabra de origen náhuac dentro de un libro sagrado eso nos dice que la torteca era de uso común a toda la náhuac no solo de la zona náhuac si los mismos chicos que escriban en Chihuacan son tortecas porque tienen la instrucción y su misma chispa de producir cierta ayuda como que no tenían fue una verdadera calamidad que en el año 41 un grupo de antropólogos decidieran que los tortecas es únicamente lo que se produjo en Tula y Dalga sin tener en cuenta que Tula es simplemente el nombre náhuac de la capital que este noxista era Tula que este tihuacán era Tula que Chichén era Tula no sé Pekín es Tula Tula-Pekín si lo decimos en la U Tula-Pekín